Vámonos lejos de aquí Ay mami dime que sí Que ya yo estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapado en una nube gris Y de pronto llegué a colmar no sé qué país Eres esos de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay mami dime que sí Que ya yo estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor es mi vida Porque tú Sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay mami dime que sí Que ya yo estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy listo para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Yo quiero hacerte el amor Pero el amor es mi vida Así suena Gera Gera Rolando